Fuertes los aplausos señores, donde están los aplausos? Unos fuertes aplausos que se sienten, que se escuchen el día de hoy Por este día tan especial, nuestro amigo Nene Queremos tres hurras bien fuertes Tres hurras para nuestro amigo Nene, jiji Jiji, jiji Gracias, aquí está Desde mucho tiempo, vuelve a encontrar Me da ganas de hablarte y correr a tu lado Pero una cosa me quiere Un hombre lo carga, un hombre lo carga Y le dice, papá Han pasado tres años, desde que te dejé En tu piel de gracia, te dije que me dejes No puedo racionar, yo no me quedo a mirar Pensando en tu triste, de mi mala vida No puedo racionar, yo no me quedo a mirar Pensando en tu triste, de mi mala vida H�isto? JasonUeña! Muchas gracias, Jason! Comparte tus papito Nene! Mucho cariño! ¡H Allen solo! Después de mucho tiempo, hoy te vamos a encontrar Me da ganas de hablarte y quedarme a tu lado Pero una cosa mentira, tu primer no lo gana Tu primer hombre lo gana y le dice papá Y en verdad, solo me queda mirar Pensando en lo triste de mi mala vida Los amigos de Donnie Fil Donnie Fil, Inca Nacional Nos vamos acorriendo por todo el Perú y Dominique en punto Eso Hace gusto estar contigo, nena de 24 años A nombre de Pastoralillo Coronado, muchas felicidades Muy bien, señoras y señores, damas y caballeros Creo que ese momento propicio Maduro Padre